¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lelo! ¡Con la animación esa corriendo! ¡Cómo mola, tío! Lo de correr está guapísimo ¡Dios! ¿Por qué somos ahora tan realísticos? ¿Y cuando te agachas? Hay que te cojo por detrás Este, guau Léelo y a ver qué pone Oye, ¿y cómo helado? ¡Oh, qué épico frigo! ¡Mira cómo helado! Tienes un estilazo, ¿eh? ¡Fíjate! Vamos, ni yo ni Wade Muller Y mira, el muñequito también se mueve El de la izquierda ¡Cómo mola, tío! ¿Cómo se llamará este mod? ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! Oye, lo que veo es que hemos perdido Estas armaduras épicas ¡Hostia, es verdad! Y la doble mano Y ya no tenemos la doble mano ¿Qué ha pasado aquí, frigo? Vamos a leer ¡Nueva mejora! Ahora podréis aprender Muchos más Acerca de los combates Pulsa I Latina O sea, la I de Italia La I de Spain La I de toda la vida La I, la que está entre la U y la O En el teclado Porque realmente la I está entre la E y la O A ver ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hala! ¡Que podemos elegir clase! Yo creo Ranger Como lo sabía Es lo que cojo siempre, tío Ya, ya lo sé Pues... Te pone... Te pone... Puedes elegir una Y mirar lo que te da Pone... Mira, campeón te da más vida, más fuerza, más armadura Pero mucho menos Dale click a uno Arrancha Y a la derecha te pone Advises El enemigo es poderoso 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 Y puede sumo... ¡Ada! ¡Puedo! ¡Invocar lobos! ¡Puedo sumolear! ¡Me lo pillo! ¡Toma! ¡FESTIVAL! ¡Del humor! ¡Y yo que me pillo! Vamos a dar la P ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Frigo! La P es ponerse el inventario en el suelo Lo he leído antes ¡Qué guapo! ¡Un momento! ¡Ay, Dios, que me veo así! Ese pico... Yo no sé quién pillarme A ver... ¡Pero frigo, tío! ¡Puedo dejarme...! ¡Hala! ¡Qué pedazo carina! ¡Joder, chaval! Sabía que era un objeto grande Pero tanto, tío ¿Habéis visto qué pillo...? ¡Pero frigo! ¿Qué cojones? Si parece un submarino Más que una carina Pues sí, la verdad es que Es que parece un submarino ¡Dios! Vale, no sé qué clase bien pillo ¡Lito el submarino es...! ¡Uy, ¿por qué haces el movimiento? ¡Eh! ¡Qué guapo, tío! A-ma-di-llo Bueno, aquí parece que está... ¡Ti-ki-ti-ki-ti! ¡Sí, ya! ¡Sí, ocarina! ¡Sí! ¡Sí, oca-! Vale, perdón Vale, frigo ¿Qué crees el pillo? Si estoy disfrutando de mi ocarina Nunca te petas entre un hombre peluche y su ocarina Esto es lo que sucede cuando tocó a la ocarina Nadie lo veía, todo el mundo veía esto Bueno, ¿qué pasa? Que ahora somos... Que no sé en qué clase pillarme, macho Soy ranger ¿Tú qué me dices? Oye, ¿puedo volver a coger la clase? Hombre, yo te diría que pillaras un rogue, ¿no? Un warrior o un mago ¿Mago? Por ejemplo Estoy por cambiar un poco Venga, mago Tío, hemos perdido... Hemos perdido todo ¡Holo! Bueno, sigue siendo el colgante de Martina de la Bratiloba ¡Ah! ¡Frigo! Todas las armaduras han desaparecido ¡Mi capucha épica, tío! ¿El qué? ¿El sombrero? ¡Mi capucha! Un sombrerico de Lincoln Que solo utilizabas en contadas ocasiones Bueno, déjame a mí esto Ahí te dejo cosas ¡Madre mía, tío! ¡Qué épico estás! Estoy súper... Soy todo un granjero, ¿verdad? Tío, cómo mola... Me ha molado lo de la espada, tío, mira El movimiento es brutal ¡Oh! ¡Pero mira qué combos, tío! Es que mola mucho, tío Una voltereta en giro O sea, voy a molar cuando te vea, tío, hacerlo Oye, y cuando pegas a puños Es como... ¡Ambulxador! Un, dos, un, dos, un, dos Protege Un, dos, protege Un, dos Adelante, atrás Adelante, atrás Juego de cadera ¡Vamos, chicheto! Yo necesito unos pantalones que quedo... ¡Parezco un niño con una camiseta de baloncesto! ¡No, no, que me quedo! ¡Qué gilipo! Yo me quedo al agua No me jodas que no parezco un niño con una camiseta de un jugador de baloncesto Es verdad, tío A ver, mira, para, 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 para El típico que le queda la camisa súper grande Enorme A ver, quiero unos pantalones ¿Dónde hay pantalones? O sea, yo sigo viendo el movimiento normal de Minecraft Pero cuando entro aquí es como... ¡Pa, pa, pa, pa! Un, dos, un, dos Un, dos, 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 dos ¿Tocaré no, Karina? Por cierto, es que no lo has visto, pero... Ponte... Eh, espera, gózatelo, anda Te regalo Gózatelo, anda ¿El qué? Mira el movimiento al disparar con el arco Tú que eres ranger Oh, tío Mira, fíjate en la animación ¡Qué guapo, chaval! Vale, ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabías Tío No, pero yo lo sé porque soy súper especial ¿Eres? Especial Soy especial Por cierto, puse ya para que los talentos de la Y, los del Goki este No se quitarán Un momento, que la cojo ¡Uy! Toma, anda, te doy todas Dale a la... A la Eñe Eñe ¡Uy! Esos son los hechizos que hay en cada clase Para nivel 1, pues tienes unos cuantos Si das ese número Cuidado a ver si vas a tener algo de fuego, que esto es de madera Te lo recuerdo Pero a Frozen Q Esto yo tengo ahora mismo el 2 ¿Qué me has hecho, cabrón? Oye, y que... Soy level 1, entonces estos... Vale, ¿y si hago esto? ¡Viva! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! Quieto, perro ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Tío, cómo mola! Acabo de absorber el poder ¡Tío, sí! ¡Ay! ¡Ah! Excuse me Sorry ¡Hostia! 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 ¿Qué metes veneno? Perdona, frigo ¿Por qué metes veneno? ¿Pero qué haces? ¿Estás loquísimo? Sabéis que gastas maná, ¿no? ¡Tío! ¡Cuatro putos lobos, tío! ¡El puto Dios! ¡Totos perros! A ver, estamos aquí flipando con los nuevos mods y tal Por si no os habéis dado cuenta, chicos Aparte de nuestra querida actuación a tope Son mods nuevos y estamos un poco flipando, ¿no? ¡Súper emocionados, tío! ¡Sí! ¿Qué de lobos, macho? Cuatro lobos llevo Lo malo es que los spells los tengo en la... En el teclado numérico Y claro, es que no hay tantos botones, macho Claro, tío Hace falta... Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ¿a dónde vas? Pues yo que sé, pase a los perros que tendrán que mear hoy un rato, ¿no? Ven Sí, pero deja de pasear, perros Que Fred nos dice algo Oye, oye, oye Quiero ponerme los perros Dime que tenemos etiquetas No Tenemos dos ¿Vas a gastar niveles para eso? Al revac ¿Dónde está el yunque? ¿Ahí fuera? Ahí Bueno, que Fred nos dice que la biblioteca y el alcalde nos necesitan Un momento Soy un mago, ¿eh? Por cierto, he visto Mientras tú haces eso A ver Django Tú eres Django Sprocket Tú eres Sprocket Ahí está ¿Pero qué haces? Pues matar a los dos que no necesito Malvado A ver ¡Ey, qué es esto! Te he invitado al grupo, dale ¡Vamos! ¡Que somos un aguil! ¿Me ves a la izquierda? ¡Sí, tío! Y veo tu salud y todo Joder, claro A ver, ¿dónde está el matado este? Aquí Ahora estamos en grupo Venga, Sprocket y Django Como no soy muy bueno a ninguno de estos dos perros Me da un disgusto que te cagas Seguro que se van a morir ¡Pero si es que es verdad! Vale, vale No me dispares No me dispares Que me matas Que yo no puedo utilizar mis poderes Vale, si tengo que equipar un arco Chinche Puedo disparar esa flecha A ti me tengo que probar una cosa Pero aquí Quédate ahí No me pegues No me pegues No te voy a hacer ningún daño ¡Ahí va! Has hecho como un Catalina, tío Mira Mira, mira, mira ¡Ha sacado a Sebastián! ¿Te saqué? ¡Ay! ¡Lo sacaste a Sebastián! ¡Me he caído yo! ¡Qué tonto! Hostia, ¿y cómo subimos? ¿Dónde hay escaleras? No sé Tocaré a la Carina Hostia, como molamos todos épicos ahí en la miniatura nadando Ah, que se nos ve en la miniatura de la... De la... Del grupo ¡Hola, tío! Bueno, saca a Sebastián, ¿eh? Véjale Está en el barco Deja a Osvaldo, ¿eh? Osvaldo, déjale Lo dejo en el agua Es que cambio mi posición con el enemigo, ¿sabes? Joder, eso mola mucho Sobre todo si me quieres plantarificar a alguien ¡Eh! He llegado a nivel 2 ¿Por qué? Ah, los perros Mataste a los perros ¿La P? ¿O qué? ¿Cómo era? ¿El qué? No, la Ñ ¿El qué? ¿Para qué? Vale, hasta nivel 4 Hola, tío Hasta nivel 18, tío Yo tengo al 4 Move ground outside Your target and deal ¿Vale? Aquí, la biblioteca ¿Qué vamos? ¿Alcalde o biblioteca primero? Eh, ¿por qué sabes que tenemos que ir a la biblioteca? Fred Tío, te lo he dicho ¿Por qué no me ha dejado eso nunca? Fred nos ha dicho La biblioteca y el alcalde nos necesitan Pues la biblioteca es este, supongo ¡Eh! ¿Eres tú? Ya sé qué os ha pasado Ese desconocido robó la capacidad de utilizar doble arma Y poder alcanzar la dimensión salvaje ¡Hostia! Claro No hemos tirado el portal Claro Todo lo de esa dimensión ha desaparecido Pero no todo son malas noticias Gracias a esto Podéis aprender las técnicas ocultas de la espada Cuéntame más Tell me more, please Tell me more Una misión El orbe Cuéntame más Pues es sencillo Necios Oye, tío, tampoco te pases, ¿eh? Eh... Necesito que recogáis un orbe de espada Que podéis encontrar en el molino No está a la simple vista Lo escondí Para que nadie lo encontrara Ok El molino de aquí, supongo, ¿no? O el molino de fuera Yo qué sé Un molino Vamos a uno y ya está Supongo que el de aquí A ver El molino Mira, está allí A ver, ¿puedo? Llego hasta allí No Me cago No llego A ver, tú Hay dos molinos Está Este Este y el de fuera Y el de fuera Vamos a este primero ¿Por qué corre de medio lado frío? Sí, es que se corre un poco de medio lado El caballero Ha escapado Bocando una ocarina en el agua Hostia, ¿tardo cuenta de lo que nos acaba de decir? Que podremos Podremos Aprender cosas de la espada Nueva Me estoy viendo nadar, tío, en miniatura Y es que me molo que te cagas Y a mí también me ves Con la harina en la mano Y con mi arco Y ahora con mi espada Y con mi espada Guau, mira Guau Gracias No, no, gracias porque está bien Porque me has hecho avanzar Sí, pero lo malo es si los perros me atacan ahora Un momento Que viene ahí Hostia, si está aquí Lo encontré Frigo ¿Qué? Ya, 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 ya los veo ¿Tú quieres un arquero? Venga, dale ahí Es que... Venga, voy a probar yo Quieto, quieto, quieto Pues nada Uy, subí al 2 ¿Dónde está? ¡Lo maté! ¡Toma! Bueno, es que está aquí, eh Lo he encontrado ¿De qué me has matado este? ¡Mirale, eh! ¡Espera que te reviento! Tu perro se muere ahogado ¡Uy! ¡No! ¿Quién es? A ver, espero que te... Espero que no pasa nada Se va a morir No sé qué le has hecho, pero se va a morir No le han envenenado o algo Las clavos... Que está aquí, eh ¿Dónde? Por cierto Como mola cómo se mueven los zombies, ¿no? Espera un momento Mira ese ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo, lo veo Está aquí Míralo Ven Me ha dado por mirar aquí Justo en el molino Exactamente en el molino ¿Qué haces? Cuando he dicho sinceramente en el molino ¿Te referías a que estaba por aquí abajo o qué? Aquí, aquí Míralo, ven Míralo aquí En la rueda Aquí Ahí está What the fuck ¿Cómo ha llegado hasta aquí, tío? ¡Eh! El orbe de la espada Poseemos el tesoro ¡Corramos a entregarlo! ¿Qué hago? Vale Muy bien Me alegro que te haya gustado Por cierto, me voy a cambiar de clase ¿Por qué? Tío, arqueo mola mucho, ¿eh? Sí, ya lo he visto Aparte que hace un montón de daño Me has arrancado las gónadas Las gónadas A ver, voy a ir a la israeleta Tócalo, pero no toca Tócame Tócame otra Como era joder mierda Si me ha ido el nombre Tócala de nuevo, Sam Eso Alcita Casablanca Casablanca, tío Qué grandísima película, joder Voy a elegir clase nueva Y me voy a pillar Negromancer Negamancer ¡Venga! Eso sí, vuelvo a estar al 1 Bueno, escucha Podemos subir todos los personajes de nivel No, no ¡Ah! Te bajan de nivel O sea El nivel Es el mismo O sea Si cambias de clase Es al 1 ¡Ah, resetea! ¡Qué putada mi brigada! A ver, un momento ¿Qué hechizos tengo yo ahora? Train Ah, que esto no es Randomize A maldición ¿Entregamos la misión? A ver ¡Uy, no! Casi le doy a Osvaldo ¿Lo has escuchado? He sido yo sin querer Entregamos, entregamos Vamos a entregar Vamos a entregar ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Por cierto ¿Qué hechizos tienen más Aparte de los perros? Un momento Está matando a esos A ver Es la ñ ¿Qué pasas de mí? Completamente ¡Ah, mira, mira! Level 4 Level 4 Tengo el disparo mágico Nivel 3 A ver Usando el 3 ¡Ay! ¡Dios! ¡11, chaval! Ten cuidadito Con lo que haces ¡Hostia! ¿Qué potencia tiene eso? ¡No lo sé, tío! ¡Pero llega un huevo! ¡Llega un huevazo, tío! Ven, ven aquí, ven ¡Hostia! Vamos a completar la misión, anda Soy un mago No, el mago soy yo ¡Hoy va! ¡Oh, oh! Muy bien Ahora ya podéis aprender Las técnicas de combate con la espada Cuidado tú Que se te hagan por la flecha Por favor de habilidad Habilidad básica ¡Oh! Dale Clic derecho ¡Eh! Técnica básica 1 ¿Esa cuál es? Eh... Espérate Que había un botón para mirar No, esto no es La G no es Y U La Ñ No, la Ñ no era Tío, este tira crítico O se mete crítico Tío, vamos Vamos a pelearnos con alguien Frigo, quiero pelearme con alguien Sí, vamos, vamos Tenemos que hablar con el alcalde también Acuérdate ¿Pero por qué estás matando todas las vacas del pueblo? ¿Qué haces? He escuchado un... Es la... La... Dale a la X Mirándome a mí ¿Vas da la X? Sí ¿No te pasa nada? Te sigo con la mirada Sí Es lo que hemos aprendido con él Lo de combates Ah, fija el enemigo A ver, muévete Uy, espera ¡Qué guapo! No estoy tocando el ratón ¿Cómo mola, tío? Te sigo con la... Se te nota en la mirada Pues eso para tu marco, flipas Hostia, te lo que... Ya, ya, ya No quiero fijar tanto la vista en ti Que te lo tengo muy visto Mmm, dale, nena A ver, es que hay muchas más cosas Tío, quiero matar a alguien, joder A ver, es que había un botón Pero no me acuerdo ¿Cuál era? ¡Eh! Te reviento, perro Bueno, vamos... ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con el alcalde o vamos a matar a alguien? Sí, pero escucha Vamos a hablar con el alcalde Pero vamos a hablar con el alcalde En tu capítulo Porque en el mío ya hemos visto ¿Ya? Las habilidades... Sí, llevamos 20 minutillos Vale, vale Hemos visto... Oye, tengo hambre Ah, tengo panes aquí ¿Cómo come? ¿Es la acción de comer? No, no hay opción, creo Ah... Molaría que también se lo echar a boca, pero... Ya tú sabes Claro, tío Que menos, ¿no? Bueno, pues mira Yo también llevo una cazadorilla Que parezco un niño con una... Esta de rugby Y ahora sí que no tienes pantalones ¿Cómo camina? Mira cómo se agacha ¡Eh! ¡Hala, amigo! A ti te ha encantado esto ¡Hala, amigo! ¡Hala, amigo! ¡Hala, amigo! Bueno, chicos Pues nada, esperamos que os guste esta serie Que básicamente se convierte casi en una serie nueva Porque... Tenemos nuevas cositas para lo que sea Hay nuevas acciones Nuevos botones Nuevas... Nuevo de todo Nuevo de todo Mola mucho, ¿eh? Me ha encantado Me ha encantado, frío Mola un huevo, tío En serio, de verdad Pues nada, os lo digo Like, favoritos, comentad Y mañana En el canal de Frick ¡Ah! Siguiente capítulo Ya he encontrado lo de los estos Bueno, en el siguiente lo vemos ¿Lo de los what? Lo de los combates con espada ¡Uh! Perfecto ¡Hala! ¡Hasta luego, chicos! ¡Suscríbete! Chicheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeehaw!